Ya habían hecho anuncios por la televisión que estaba el fuego y empezamos a ver mucho humo y nos espantamos. Tuvimos que salir corriendo, no sabíamos, pensamos que el fuego ya estaba cerca. Nos asustamos porque lo primero que tiene uno que salvar pues es la vida. Todo fue tan rápido que cuando salimos no sabíamos para dónde íbamos a ir. Hasta que una amiga me dijo, aquí hay un refugio donde nos pueden ayudar. La experiencia con la Cruz Roja fue buena, es buena aún. Yo me quedé sorprendido cuánta gente había preparada para recibirnos y hacernos sentir que no estábamos solos, que había alguien que nos pudiera ayudar. Pues gracias a las personas que han ayudado a todo esto, a los bomberos, a la policía, a Red Cross, a las personas voluntarias, a que con su granito de arena podamos estar a salvo. Thank you, gracias. Gracias.